¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les deseo un feliz año 2018 a todos los estudiantes que tuve la oportunidad de conocer este año y a todos los que vendrán. Deseo que pasen un feliz año en compañía de sus familiares y amigos. ¡Feliz Año Nuevo! Año Nuevo, Vida Nueva, más alegres los días serán. Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con prosperidad. Nos esperamos en la cocina de Nueva Lengua. ¡Feliz Año 2018! ¡Feliz Año! Un abrazo de Navidad y Año Nuevo a todos nuestros amigos en el mundo entero. ¡Feliz 2018 para todos! Les deseo un feliz Año Nuevo 2018 lleno de éxitos y prosperidad desde Bogotá, Colombia. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año para ti! ¡Feliz Año a todos los miembros de la familia Nueva Lengua. Amigos de Nueva Lengua, les deseamos un año 2018 lleno de alegría, de felicidad, de viajes, de aprendizaje, de conocer otras personas, otras culturas. Que sea un año lleno de éxitos y alegría. Esta Nueva Lengua es la casa de ustedes. ¡Bienvenidos cuando quieran!